No es que estés arrepentido De haberte querido tanto Lo que me apena es olvido Y tu traición me escume el amargo de amor Si vieras estoy tan triste Que canto por no llorar Si para tu bien te cuide Si para tu bien te tengo que perdonar Aquella tarde que te vi Y tu estaba a mi gusto Me viste a trabar Y sin saber por qué yo te pedí Y el corazón te di Y fue tan solo por mi mal Mi gracia fue sincero y querer Que nunca entendí La guía de traición Que solo y triste Piba me quedé Sin amor y sin fe Y derrotó el corazón Después del IVAR Traidora En el rosal de mi amor De marchas engañadora Para jugar El encanto en otra flor Y buscando la más pura La de mar y tu color La ciega con tu hermosura Para jugar Para jugar Para jugar Engañarla con tu amor Ten cuidado Y bozar De los sentidos amores No te cieguen los pulgores Ni alguna falsa pasión Porque entonces pagarás Toda tu traición Toda tu muerte Y para jugar No te ciegas No te ciegas No te ciegas No te ciegas Si hubieras estoy Soy tan triste, que canto por no llorar, si para tu bien te cuides, para tu bien, te tengo que perdonar.